si yo sí yo sí yo sí esta mañana el supermercado pueblo lo invité por acá y con mucho medio que sí que venía vamos a ver si tú me dijiste que tener que compromiso y bueno el compromiso que tienes conmigo porque dani pues grabó obviamente de unos temas muy bonitos el tiempo de bachata y no porque daniste aquí luís ten los muchachos siempre hemos dicho el talento increíble que aquí de dani que compone escribe arregla y hace de todo entonces ya me invito a ver si mientras hablo con ustedes todos sentían aquí este un momento de bachata que él hiciera para que vayan escuchando más o menos el tipo de como hizo los arreglos como los cantó que vuelven que le da la elegancia y el mismo canta balada y canta de todo y hace porque yo hice la producción los arreglos de los de los jingles y entonces pues él le puso la letra y los arreglos así que eran siempre tienen su capacidad su experiencia ya muchos años y es de lo que vamos a estar hablando de su nueva producción creo que hizo si este tema apenas lo ha escuchado hay alguno que me gustó porque aparte también que este no lo intentó todo el espacio después de las 12 de tanto poder escuchar por los iphone sin poder ponerse pero hay uno que me encantó porque creo que este refiere a los angelitos negro te quedó muy bien eso te quedó muy bien pero vamos a ver si me sale esto por aquí porque como estábamos aprovechando y haciendo tanto